Bueno y seguimos a esta hora con todo lo que tiene que ver y España le dejó claro, rechazado totalmente. Le dijeron no señor, no se lo van a dar, no se lo vamos a dar. Así de sencillo, Nicolás bájese de esa nube. Y eso lo hizo brincar, saltar y demás. ¿De qué trata la noticia? Directo al punto, la sesión tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha rechazado autorizar al gobierno español a que envíe a Venezuela al empresario Diego José Mármol Rojo. ¿Ustedes se acuerdan de este personaje? ¿Y por qué el régimen del dicta lo está ahorita pidiendo y tiene rato pidiéndolo? Le dijeron clarito, hey, hey, dicta, Nicolás, no, bájese de la nube. Así de sencillo. Quienes, según el testimonio de un opositor venezolano, había facilitado información de cómo el régimen del dicta hace todos sus movimientos con los que hizo con Saabcito, con la Sancio, que brincó aquí, brincó allá, mejor dicho, en un brinca-brinca, hizo jugadas maestras en este gran partido. Así consta en un auto de 17 de abril al que ha tenido acceso toda esta información. La fiscal de Venezuela, dirigida obviamente por Tarek, William Saab, dice que Sancio, por Europa, por múltiples cosas a opositores, comisionó, porque él no puede, a la dirección general de ellos, de los uniformados, el buscar del venezolano, el mirar, el indagar para que investiguen, investigara algo más de lo que salió de PDVSA. Todo esto va con el cuento de PDVSA, en la que habría participado Mármol Rojo, en concreto las autoridades y demás, le dijeron, no, ya va. Sí, un momentico. O sea, este show, usted opínelo, porque está interesante. Según las situaciones, la información procedente de este país, las actuaciones bastante particulares, irregulares y demás del reclamo, no sólo mantienen a la empresa concernidas, sino que también habían otros campos más abiertos del patrimonio público. No sólo estamos hablando de PDVSA, de cosas aún mayores, ya que estos grupos estructurados siguen haciendo lo que hacen con el permiso y la autorización del dicta de Miraflores. Ese fue otro punto que ayer discutíamos, y me decían, mira, muy sencillo, todos los que están de este cuento de PDVSA, ellos están resguardados por el dicta de Miraflores, porque todo pasó por las manos del dicta de Miraflores, y eso no es un secreto para nadie. Y si no lo sabías, te lo cuento. Eso es más de 21 mil millones de dólares, 29 mil millones de dólares, y lo que regaló es 700 mil millones de dólares aparte. Aparte de los 250 mil dólares que recibe Diosdado, como una mesada especial para él, porque él es el vocero oficial. Según todo esto, los magistrados recuerdan, en este sentido, que los hechos económicos por los que se está dando esto en España, además sostienen que ya en otras ocasiones habían rechazado la entrega de personajes al dicta de Miraflores. Porque ustedes saben cómo funciona todo esto, ya que Tarek William Saab intenta darle la vuelta, y pues es parte del régimen, el TCJ, con Michael Moreno, que son todos ellos unos mismos, solos unos mismos, que van detrás de una sola cosa. El testimonio, Carlos Molina Tamaño, declaró que la vista, que es contralmirante de Venezuela, reside en España, y forma parte de un grupo de opositores del gobierno de Venezuela, en el exilio, que ha tratado de restituir la democracia en nuestro país Venezuela, desde hace muchísimo tiempo, y siguen intentando restituir la democracia, a través de los diferentes medios. Sigue diciendo que toda esta situación, que participó también en el 2002 con el Galáctico, el testimonio de Rojo, que en su declaración en la audiencia nacional dijo que, que él no quería que lo enviaran a Venezuela, así de sencillo, porque sabe muy bien cómo funciona, Tarek William Saab, cómo funciona, el señor Michael Moreno, y cómo funcionan los poderes, que no son independientes en Venezuela, son muy dependientes del que se sienten miraflores. ¿Por qué son dependientes? Porque no es un secreto para nadie. Pero si han hecho algo bien, que yo decía, han sabido dividir la oposición, y han sabido cómo quedarse con todos los poderes en Venezuela, a favor de ellos. Así que decir, que no se han quedado con esto, y que no tienen el control de todo, es caer en un cuento. Por eso, yo le digo a usted en este momento, usted opine referente a esto. Esto está pasando en el país, se lo dejaron clarito, mire, en España le dejan dicho que no se lo van a enviar, no lo van a dejar, no lo van a entregar. Entiéndalo, y que no se lo olvide. ¿Por qué? Porque Michael Moreno, porque Tarek William Saab, porque todos ellos son parte de la misma miel, que hoy en día, se quedan en Venezuela, y no quieren soltar, ese gran país que es Venezuela. Y eso, se tenía que decir, y se dijo, usted opine. Gracias por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta hermosa familia, y si llegaste a ese punto, para hoy la frase del momento, la frase del día, que es la siguiente. Aprendamos a vivir, aprendamos a soñar, aprendamos a crear, porque cuando comenzamos a creer, creamos. Cuando comenzamos a soñar, soñamos. Cuando comenzamos a vivir, vivimos. Cuando comenzamos a llorar, lloramos. Y usted me va a decir, ajá, pero eso es normal. Claro que es normal. Pero cada vez, que decidimos hacer algo, eso significa que lo hacemos. Hagamos las cosas, con el mejor ánimo y entusiasmo. Tú hoy, no eres cualquiera. No eres cualquiera. Hay grandeza en ti, y esa misma grandeza, hoy te llevará a cosas grandes, únicas, y eso, hará la diferencia, en todo lo que tú hagas el día de hoy, te plantees. No te rindas, que tú sí vas. No olvides eso. No es que no vayas, es que tú sí vas. Y ese es mi mensaje. Gracias por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta hermosa familia. Un abrazo y hasta una próxima.